Bienvenidos a Casa de Mara, como siempre, siempre, siempre es un placer estar con ustedes y que estén aquí en la casa, que es su casa, y que gracias de verdad por suscribirse, por ponerle la manita hacia arriba, de verdad gracias por vernos, por sus opiniones, por sus comentarios en la calle, por sus comentarios buenos o malos, no importa, de todas maneras yo les agradezco muchísimo que nos vean. Siempre tenemos y tratamos de tenerles a alguien especial, a alguien que tenga algo que contarnos, que tenga algo diferente de que hablarnos y en esta ocasión de verdad que me da mucho gusto porque siempre quedamos de vernos para comer, para tomarnos unos tequilitas, para ponernos al día. A mí me hace, me da mucho gusto y me da mucho placer que esté aquí en la casa una mujer que es periodista, una mujer que fue modelo, una mujer que es locutora, una mujer de mucho respeto y mucha credibilidad y una mujer que es nada más y nada menos que la reina de la radio. Maxine Gutzayt con nosotros esta tarde. Gracias Marita, gracias por invitarme a tu casa, qué linda casa, qué linda Virgen de Guadalupe tienes, muchas gracias por invitarme y además disculparme porque varias veces quedé de que sí podía, no podía, sí podía, no podía por angas o por mangas, pero me da muchísimo gusto estar aquí contigo. No, no, aquí digas al contrario, para mí es un placer siempre, sí o no quedamos, no, que hay que ponernos al día y que el tequilita y que la platica y que la comidita y nomás no. Mira que tenemos mucho que ponernos al día, porque cómo hay chisme, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo hay chisme, cómo hay chisme. No acaba, fíjate que gracias a Dios no acaba, ¿verdad? No acaba. Porque si no, ¿de qué viviríamos tú y yo? ¿De qué viviríamos tú y yo? ¿De qué? Porque tú cuantos años tienes en los espectáculos. Treinta y tres. Ahí está, yo tengo treinta con el programa de radio, tengo cincuenta en este mundo del espectáculo, pero ahorita te estaba contando de ahorita, porque ella es chica. La única ventaja de ser grande, muy mayor, como yo, es que conocemos a todos desde chiquitos. Claro, pero además es conocimiento, es aprendizaje, es este, son muchas cosas, Max. Sí, ¿verdad? Pues muchos años. ¿Cuántas generaciones? Pues yo estuve dieciocho años casi, sí, dieciocho, veinte o no sé, ya ni me acuerdo, en Televisa, a noticieros. A noticieros, pero ¿cómo llegaste primero modelando? Porque además tu papá era norteamericano y tu mamá mexicana. Sí, y entonces, pues digo, yo siempre viví aquí, estuve en la escuela en Estados Unidos un tiempo, pero aquí viví siempre, aquí nací y entonces pues empecé a modelar, muy chava. ¿Qué modelaban? Pues vestidos con Palacio de Hierro, con Liverpool, bueno. También, no, sí. Así se pueden decir, con Palacio, con Liverpool, con todas las tiendas, hacían muestrarios los fabricantes para enseñarles a las tiendas, que son los compradores, las colecciones de, pues aquí no son las temporadas tan marcadas, pero sí enseñaban, por ejemplo, la de primavera y de invierno, digamos que tenemos casi dos temporadas, ¿no? Y este, y entonces yo hacía los muestrarios y trabajé mucho en la moda, muchísimo. Y luego, un día hacía yo comerciales ahí en Televicentro, donde ahorita estábamos hablando de Aurorita, la que cuidaba los camerinos. Y la Virgen de Guadalupe vino al caso. Y entonces, este, yo hacía unos comerciales para un, cuando era Urrera, ¿te acuerdas que era Urrera? Claro, que ahora es Superama. Ahora es Superama y luego Walmart y no sé qué, y no sé qué, bueno, pero era Urrera. Y entonces, don Pedro Ferri Santa Cruz, el mayor, que hablaba de los ovnis, hacíamos un, este, los comerciales de Urrera, con verduras y frutas, y los miércoles de no sé qué, bueno. ¿Y tú en Guapa anunciando verduras? Yo en Guapísima, no, pues sí, yo anunciaba frutas y verduras. Y entonces, un día, pasa el licenciado alemán y me dice, vengase niña, venga. Y yo, sí, dígame, este, mire, nos falló la niña del tiempo, aquí está, esto, métase y diga el tiempo. ¿Cómo que tengo que hablar? Porque yo nunca había hablado. Tengo que decir todo esto, era una cuartilla de, en la mesa del norte va a llover, en la mesa del centro, no sé qué. Ah, entonces era mesa. Eran mesas del centro y mesa del norte y mesa no sé qué. Y entonces dije, no, pero ¿cómo voy a hablar? Si yo no sé hablar en, no, pues, échenos la mano porque la niña que daba el tiempo se enfermó. Entonces, ahí voy a decir el tiempo, me equivoqué como cien veces en una cuartilla. Y entonces, pues ahí me quedé diciendo el tiempo porque a la niña le dio hepatitis. Ándale, pues. Y entonces. Es contagiosa. Pues ahí me quedé, en el tiempo, me quedé de la niña del tiempo un chorro. Hasta que un día me puse a reportear. Y en ese entonces, como las mujeres, pues no podían hacer política porque, pues, no les daba la cabecita, ¿no? Claro. Según ellos. Sí, sí. Nada más para ponerte los aretitos y peinar. Exacto, y verte guapa y listo. Sí, y entonces, pues, ¿qué? Pues, culturales, bellas artes, era mi fuente. Y después, este, pues, espectáculos. Y ahí me quedé toda la vida. Pero no, esa Talina que bailabas con ella en las jaulas de... No, yo no. Ah, Talina sí. Yo modelaba la ropa de avant-garde con las modelos. Y las chavas, no, pero Talina tampoco bailó en las jaulas. O sea, ella dice que sí bailó en las jaulas o no. No, claro que no. O veía bailar en las jaulas. Veía bailar en las jaulas, pero no bailaba. No, las que bailaban en las jaulas eran las gogositas, que eran más chiquitas. Y no es por nada, pero Talina y yo por ahí nos vamos en edades. Sí, pero además dos mujeres muy guapas, Talina y tú. Sí, pero bueno, pues, digo, chiquillas, chiquillas no éramos. En ese entonces, las gogositas que eran más chiquitas eran las que bailaban en las jaulas. Oye, y luego empiezas a trabajar con Jacobo. Con Jacobo. Primero empecé en día con día, era un noticiero a mediodía. Jacobo todavía no estaba como jefe de noticias. Él hacía un noticiero con Guillermo Vela, de General Motors, que se saludaban. Buenas noches, Jacobo, buenas noches, Pedro. Y se echaban, masticaban los papelitos de los scripts y se los echaban las bolitas de papel. Todavía no era jefe de ahí de noticieros. Y cuando él entró, entonces todos los noticieros, tanto el de mediodía donde yo estaba como el de la noche, se llamaron 24 horas de la tarde y 24 horas de la noche. ¿Y luego entonces? Pues ahí me quedé en noticieros como 18 años, fíjate, con Jacobo. ¿Y luego te casaste bien, chavita? No, yo ya cuando entré a noticieros ya estaba casada y divorciada. ¿Qué duraste casada? Cuatro años, tres años, ocho meses. Nada más para tener a mis hijos, para eso me casé. No, es que mira, antes, Marita, ahora es muy común de que las chavas, pues me voy de fin de semana con mi novio y viven con los novios y antes no se podía. ¿Salías de tu casa casada o no salías? Entonces, pues, casada. Pues, ¿qué hacías? Ni modo. Entonces me casé y sí, me casé muy chava y él también muy chavo. Por eso no duramos. Porque, pues, él quería seguir en la fiesta y yo me cortaba las venas y lloraba todos los días. Ay, no, hasta que dije no. Un día se me desapareció, creo que tres días o cuatro. O sea, pues, la clásica voy por cigarros y regreso. Voy por los cigarros, ahorita vengo y se desapareció cuatro días y cuando regreso estaban las chapas cambiadas, toda su ropa en casa de su mamá. Y dije, no, ya hasta aquí llegué. Pues, ¿cómo? Así me la voy a pasar toda la vida. Y mi abuelita me decía, es tu cruz, mi hijita, es tu cruz. Y tú decías, no, ¿qué cruz? Yo dije, no, ¿qué cruz? Ni que nada. ¿Así voy a estar toda la vida? No, gracias. ¿Y vive? ¿Eh? No, ya murió. Murió hace poco, fíjate, cuatro años. Como cinco años, pero fíjate que después fuimos buenos amigos, ¿eh? Y, este, y pues, bueno, papá de mis hijos, los tienes que seguir viendo toda la vida, pues, ¿cómo? Y luego varones. Dos hijos hombres. Y nietos hombres también. Mis tres nietos son hombres. O sea, bendita. Entre los hombres. Entre los hombres, al revés. Pero nada más de mi familia, porque los hombres de los amores, nada. ¿Y ya no te volviste a enamorar? Bueno. No, sí, me divorcié y luego tuve una relación larguísima. Pero cada quien en su casa y Dios en la de todos. Entonces, cada quien vivía en su casa con sus hijos y sus líos y nos veíamos. Eso sí nos veíamos diario, fíjate. ¿Ah, sí? Casi diario. No había, yo creo que ni un día que no nos viéramos durante treinta y cinco años. ¿Y por qué nunca se casaron? ¿O por qué nunca decidieron tener un nidito juntos? No. Aunque cada quien estuviera en su casa. Fíjate que no, ¿eh? Mejor así. Yo creo que las relaciones, lo más difícil de una relación es la convivencia. La convivencia diaria y no sé. Entonces, pues, él muy independiente y yo también. Y además él estaba casado. Separado, pero nunca le... Vivía juntos. No, 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 vivía separado. Pero no estaba divorciado. Pero no estaba divorciado y no le querían dar el divorcio y si se lo daban le costaba mucho dinero. Entonces, mejor, mejor seguir casado. Ah, no, pues, él sí estaba muy cómodo, Max. Sobre todo para ti que eres una mujer que... Y para él también, muy a gusto, ¿no? Que viajas, vas, vienes. Sí. ¿Y no te hubiera gustado volverte a casar? No. Ni en Kermés. Me fue tan en fe. Que ni en Kermés, te juro que no, ¿eh? Y hasta ahorita tampoco, ¿eh? Gracias. Y nunca tuviste, por ejemplo, de los que entrevistaste, de todos los actores y cantantes que entrevistaste, porque entrevistaste a mucha figura importante. Ninguno te echó el perro, ninguno te dijo. Julio Iglesias, por eso es mi novio. Hasta la fecha es mi novio. Pero fíjate que nada más me echó el perro y nos dimos como cuatro besos. ¿Y qué tal beso? Bien. Pero de lo demás no sé. Él me dice que es sexy de la cintura para arriba. Pues así debe de ser. Pero mujeriego sí, de la cintura para arriba. Pero con el que... A él, a Julio nada más me dio cuatro besos y nunca más nos volvimos a ver. O sea, no, con Julio nada. Es mi novio porque me encanta como canta, me gustan sus canciones, nada más. Pero con el que sí fui novia como tres días de Andrés García, pero antes de que fuera famoso. ¿Tres días nada más? No, pero como un mes. Bueno, tres días, pero ¿por qué tomaron? Pues no, nada más de eso que te ibas a Acapulco y conocías un cuate guapo y salías con él y luego aquí en México creo que salimos una vez y ya. Pero todavía no hacía ni siquiera... Estaba haciendo Chanoc, fíjate. ¿Chanoc? ¡Chanoc! ¿Qué tal? Todavía no era famoso y estaba guapísimo. Pero han sido los únicos, ¿eh? De ahí en fuera ni un... Nadie, nadie, con nadie he salido ni a tomar café. No, y alguien... Digo, de amigos sí, muchos, ¿no? ¿Cómo que? Así que te gustara, pero como que no hubo click. Ah, no. Que me guste, no. Y luego actores menos. ¿Y cantante? Acuérdate que yo estuve enamorada 35 años, que vivía en una nube rosa. Claro, sí. Yo estaba en la nube rosa feliz hasta que me sacaron el tapete. ¿Pero por qué terminaste esa relación? Ay, porque andaba con otra, qué chulo. Ay, claro. Hacía un año y yo no me había enterado. ¿Cómo crees? Y entonces me enteré y dije, no, pues hasta aquí llegamos, gracias. Y sí. Y bueno, lloré como una descocida, como, ¿qué te puedo decir? ¿Un año me creerás? Sí, sí te creo. Lloré y lloré y lloré hasta que un día dije, bueno, ¿qué onda? Es que dicen que las mujeres, el amor duele igual a los 15 que a los 50, a los 60, el amor duele igual a cualquier edad. Pues yo creo que sí, ¿eh? Bueno, cuando realmente quieres, sí. Yo creo que es, mira, el amor se transforma, pero cuando no tienes esa convivencia, ni estás casado, como que el amor ahí se mantiene. Cuando ya vives con alguien y ya son esposos y eso como que se va transformando, pues a lo mejor en amistad o en compañero o lo que sea, pero cuando estás así súper enamorada, yo creo que es cuando no hay nada seguro. Y de los dos lados. Oye, ¿y de tus nueras? Ay, con todas me llevo súper bien. Las adoro. Las pasadas y las actuales. Las actuales y las pasadas. Pero es que no eras cuando ya se casaron, pero cuando son novios o se casaron y se divorciaron, con las anteriores también te llevabas bien. Sí, ¿no? Con Yuri, por ejemplo, me llevo súper bien, la quiero muchísimo a mi güera. A Maite, bueno, la adoro también, es una linda niña. Y Keffer es el que ha sido más no vieron, ¿no? Y luego, pues la sigo viendo a todas las nueras. Me llevo bien con las nueras, fíjate. Con las últimas dos, no tanto. Con las últimas dos. Dos. ¿De Fernando o de... Una de Fernando y una de Alejandro. No, con la de Fer sí, con la de Nano no tanto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando no te dejan ver a los nietos, es cuando te... Te digo, suéltala. ¿No? Porque yo qué culpa tengo de que no me dejen ver a mis nietos, por ejemplo, las de Alejandro. Alejandro siempre se las agarra muy conflictivas. Primero una cubana en Barcelona, se fue a vivir a Barcelona cinco años. Bueno, nos tardamos cinco años en volver a ver al niño. No. No nos los dejaba ver. Es más, mi ex marido se murió sin conocer... Bueno, sin volver a ver al chamaquito. ¿Cómo crees? Y luego, ahora la actual, bueno, la más reciente. ¡Ay, colegio! También otra conflictiva. Dices, ay, Diosito, Alejandro, consiguete las menos conflictivas. Y entonces agarran a los niños como moneda de cambio, ¿no? Ay, eso no lo creo. O me das tanto o no te dejo ver al niño. Y claro, las abuelas, pues también sufrimos por eso, ¿no? Tanto los papás sufren como las abuelas. Pues, ¿cómo? No vas a ver al nieto. Claro, y tú sobre todo. Ay, sí, yo los adoro y me llevo re bien con ellos. Ay, Dios mío. Oye, Maxi, bueno, ¿cómo llevas treinta años al frente del programa más importante? ¿Se puede explicar? Mira, este año cumplo treinta años con el programa, fíjate. Y eso es un logro, Maxi, porque se llama Todo para la Mujer, que yo creo que el concepto originalmente era... Era una revista femenina, pero a la mera hora lo iba a hacer con Alfredo Palacios y con otra chava que estaba con él y hablar de belleza y de peinados y de no sé qué. Y a la mera hora me dejan plantada el mero día. Y entonces yo entro al aire, al 10 para las 11, me dicen que no puede, me hablan por teléfono. Y dije, ¿y llora? No, pues entro yo al aire, de emergente al VAT, ¿no? Y dije, pues yo iba a ser la productora. Y entonces entré, pues a hacer lo que sé hacer, que son espectáculos. Y cuando le quise cambiar el nombre, ya Radio Fórmula no me dejó. Me dijo, no, 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 ya que se quede así porque está en la barra femenina y que se quede todo para la mujer. Y dije, bueno, pues ya, ni modo. Pues voy a gusto. Sí. Y además ha sido también tu programa un semillero de locutores, periodistas, conductores que se han ido, Max. Sí. ¿Cuál de todos has tenido como esa rencilla, como esa molestia? Porque siempre cuando uno encabeza un equipo y te toca pues una traición o te toca algo que no te hablaron de frente. O ves que por atrás de ti ya están haciendo cosas. Y esto lo digo porque no tiene que ver ni con compañía ni me estoy refiriendo a nadie porque eso lo haría en directo. Lo digo porque a mí me ha pasado. Sí, claro. Entonces, desde la perspectiva de Maxine Woodside, este semillero o estos personajes, ¿con quién te molestó, no quedaste bien, no te hablaron de frente? ¿Cómo has ido? Fíjate que todos se han ido porque todos han conseguido otro trabajo. O sea, o les ha salido un programa para ellos solos, como Vero Gallardo, como Fabián Lavalle, Anita que está en otros dos. Anita la más bonita. La más bonita, que está en otros dos programas, pero siempre me han dicho, oye, mira, me están ofreciendo esto, me voy, no sé qué. Pero el único que yo despedí fue a Goudini. Porque hay una cosa que no, que creo que no se vale. Que es que cuando tú estás en un equipo, estés hablando mal de tus compañeros. Claro. Y entonces él, bueno, hablaba pestes de todos, hasta que un día me cansé y le dije, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Cuando entramos a tele, él no quiso entrar, que porque no quería entrar con un grupo de ignorantes y no sé qué. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ahí va ahí. Y este, la primera vez que entramos a la televisión. Trapitos al Sol era... No, fue de boca en boca. De boca en boca. De boca en boca, que no duró tanto porque era el señor Erros primero y luego me puso a Pinky Morris a producir. Sí. Que era una huevona, ay, perdón. No, no, está bien. Una huevona de primera, que nunca iba, nunca estaba produciendo. Digo, no me cae mal, la verdad. No, 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 pero una cosa es una cosa es otra. Pero una cosa es que te caiga bien como persona y otra cosa es trabajar con ella, ¿no? No hacía nada, ni iba al programa ni nada. Entonces, pues, claro, tenía que tronar. Entonces, estuvimos como nueve meses y ya se acabó el programa. Bueno, siempre les digo que la silla es prestada. O sea, los programas entran, están y se van, ¿no? Entonces, y después entramos con Carmen Armendariz, que a diferencia de productora. Sí, claro. Que ella sí está ahí en el foro todo el tiempo y todo. Entramos en Trapitos al Sol, con Pepillo, con Esteban Arce y con Horacito Villalobos. Pero luego nos cambiaron de horario y no funcionó y total. Pero a mí, fíjate que la tele tampoco me, no es mi prioridad, pues. A mí me dices, ¿qué quieres hacer, tele o radio? Prefiero radio. Pues sí. Mil veces. Pero ahora tienes también televisión en el radio. Pues ahora tenemos televisión por cable. Pero realmente para mí lo más importante es la radio. Me encanta. No tienes que ir vestida, no tienes que... Bueno, vestida sí, pero no como estás ahorita. Que con unos pants o sin maquillaje o con el pelo lavado y no importa. En cambio en tele es como muy estresante, ¿no? Sí. Que la ropa, que el zapato, que el no sé qué, que la pestaña, que uf. Que la ruga, que ya se me vio. Pues ya las tengo, ¿qué hago? ¿No? Oye, Max. Y siempre, bueno, de alguna manera has tenido algunos conflictos, pero con pocos artistas y quizá no ha sido ni siquiera por ti. Sí, mira, la primera vez con Lucía Méndez. Que ahora es mi comadre y nos adoramos. ¿Pero por qué fue? Fíjate que fue cuando ella se sentía casi dueña de Televisa. Porque andaba con el tigre, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entonces le criticamos, ay, no sé, de una telenovela, un vestido, o no me acuerdo ni qué. ¿Y qué me demanda tú? Claro, no procedió a la demanda. Pues, ¿cómo te van a demandar porque criticaste un vestido? No, no, pues no. No procedió a la demanda y ahí murió. Luego tuvimos otra demanda con García Pato. El que era esposo de Olivia Colín. Sí, que era esposo de Olivia Colín. Que era publicista. Y entonces, esa sí duró muchos años la demanda. ¿Y esa por qué fue? Porque cuando ellos estaban divorciando, nosotros retomamos de TV Novelas, de Chucho Gallegos, una nota, donde decía que era un patán y que la trataba mal y que todo lo que Olivia le había contado a él. Y nosotros los retomamos y con eso nos demandó. Ándale, otros cinco años de demanda. ¿Y quién ganó? Nosotros. Pero, ay, cómo es este Dios una demanda. Y ahora nos acaban de demandar otra vez hace dos años un tipo que ni conocemos, que se llama Logan Guzmán Pinal. ¿Logan Guzmán Pinal? Sí, un tipo que dice que trabajaba en L'Oreal y que se llevó a Lucía Méndez a París y a Verónica Castro y a Rebeca Llosa y no sé quién. No lo conozco. Ya sé quién es. Nos demandó y duró la demanda como año y medio, dos años. ¿Y por qué los demandó? Porque ya ni me acuerdo. También retomamos una declaración de Lucía Méndez donde decía que la había engañado, que no era cierto, que no trabajaba en L'Oreal y que no sé qué. Entonces, retomamos esas entrevistas de Lucía y nos demandó a nosotros. Y entonces, a defendernos otra vez, gracias a Dios y al bufete de Pepe Toño González Fernández nos sacaron adelante, pero si no, Anita y yo estaríamos sentadas en la banqueta. ¿Cómo cree? Oye, dos años de pagar abogados, imagínate. No, pues no, de locura. Gracias a Dios, nos ayudaron. Entonces, ¿hasta dónde, Max, puedes decir cosas que tú sabes y hasta dónde te arriesgas a que te metan una demanda? Pero además por tonterías, porque esas ni siquiera eran declaraciones nuestras. Porque yo estoy de acuerdo cuando tú dices algo que no tienes pruebas, que digas aquí está el papelito que dice que, no sé, que tiene SIDA, por ejemplo, aquí está, pues te demandan por difamación. Pero cuando retomas la entrevista de una señora o un señor que dijo tal cosa, también te pueden demandar. Claro, no procede y ganamos, pero mientras vas a los juzgados y te defiendes, es muy largo el proceso, la verdad, y muy tedioso y muy costoso. Entonces dices, no, pues cómo. ¿Y cuál es el, digamos, el trascendido que más trabajo te ha costado decir? ¿O el chisme más sabroso que te ha costado decir? Mira, me cuesta trabajo, me cuestan trabajo los chismes cuando son mis amigas. Digo, no, prefiero a la amiga que al chisme, la verdad. Sí. Sí, pero bueno, cuando. Hay personas que no, que prefieren el chisme que al chisme. Chisme a la amiga, claro. Aunque te decís un agra que dan al cuello. Fíjate que yo no, prefiero realmente la mía. Cuando son mis amigas y me sé algo de ellas, mejor me quedo calladita. Y cuando no lo son. Y cuando no lo son, pues. Pues que se aguanta. Pues sí. Pero ¿cuál es el que más trabajo te ha costado decir? Ay, tú, ¿cuál será? Ya ni me acuerdo. Con eso que no me acuerdo ni qué desayuné o no. Menos me voy a acordar del chisme. No me acuerdo, pero mira, por ejemplo, de los romances. O de que anda, que es casado. Por ejemplo, el de Gabriel Soto. Con la niña Irina Baiba. Se la están acabando en las redes cuando realmente él estaba separado de Geraldine cuando empezó. Y, o sea, que si tú crees que vas a decir algo que va a lastimar el matrimonio y sobre todo si hay hijos, pues no lo dices. Pero no me acuerdo exactamente, así que me haya costado algo. Mucho trabajo. Normalmente me sale naturalito. Sí, no me acuerdo, fíjate. Así de una cosa que diga yo, ay, decir algo así. Pues antes sí, porque, por ejemplo, si era gay fulano o si andaba con fulana. Pero ahorita, pues ya todo está tan abierto. Por ejemplo, ¿a quién sacaste del clóset? No, no he sacado nada. No, o sea, que tú dijeras, no, pues fulanito es gay. Pues fulanito es gay, no, todavía no. Se ven muchos, pero que no han salido del clóset y no me atrevo a decirlo. Bueno, y a ver, cuéntame qué pasó con la muerte de Lorena Velázquez. Ay, qué regada de tepache, pero te voy a contar. Mira, te voy a contar, no, no, yo no me duermo en la noche pensando, ay, ¿a quién mataré hoy? No, pues claro que no. Entonces, imagínate que me hablan de galloso para decirme que se murió Lorena Velázquez. De una persona que es súper confiable en galloso. Resulta que de la anda, luego me pasó la grabación, dice, mira, mil disculpas. Pidieron un servicio. Pidieron un servicio para Lorena Velázquez. Entonces, mi comadrita de galloso me habla y me dice, oye, se murió Lorena Velázquez. Y le dije, no, media, pero si yo la acabo de ver. La vi muy delgadita, pero muy bien. Pues sí, que se murió, que están pidiendo de la anda un servicio para Lorena Velázquez. Ay, en la torre, qué mala onda. Y lo pongo en el Twitter. Y luego resulta que no, que está más viva que nunca, lo cual me da mucho gusto. Pero pues bueno, mira, una regada horrible y lo reconozco. Pero me fui con la finta porque uno también se adelanta las cosas. No lo hubiera yo publicado hasta el día siguiente. Pero estaba despierta y no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Dije, pues a ver, lo voy a publicar. Imagínate tú que le llegue. A las doce de la noche de siempre. La carroza a Lorena a su casa y Lorena va a decir, ¿qué onda? ¿Qué, por qué? Pero ve, la anda tuvo la culpa realmente. A ver, lo dijo, nos lo dijo Cintia Cripo a un, a Mario Majarres, me parece. Le dijo, sí pidieron efectivamente un servicio para Lorena Velázquez de Galloso. Exactamente. Entonces, Galloso. Hasta que ya hablaron con Lorena y Lorena dijo, ¿qué es eso? Ya me mataron. Sí, entonces, imagínate, no, yo al otro día hablé y le pedí miles de disculpas. ¿Y qué te dijo Lorena? Ay, no te preocupes, mi rey. Ya ves que ella es como así bien. Zen. Sí, es zen y es cool y es light. Entonces, ay, mi vida, no te preocupes, ya sé que me mataste. No importa. Le digo larga vida, mi vida, con muchas saludos. ¿Ya qué haces? Pues sí, ya qué. Cuando la regas, pues ya qué. Pero te digo, no es que tú te la saques de la manga y digas, a ver, ahora quién. Como pasa mucho en el Twitter, que cuando Ricky Martin, a Luis Miguel lo han matado mil veces, en fin. A Chabelo. A Chabelo, bueno, lo han matado siempre. Ay, mira, con Teresita, que es la esposa de don Javier, ya me da pena. Ay, sí. Y a Teresita dice, no, aquí está junto a mí. Ay, sí. No, no, no. Sí, en lugar de, fíjate, en lugar de haberlo publicado en el Twitter, que estaba ahí sin hacer nada, dije, pues la voy a poner, qué pena. Te juro que me cayó fatal, como balde de agua fría. Y, este, fíjate, en lugar de eso hubiera hablado a casa de Lorena, pero dije, no, pues cómo, si es muy noche. Eran las 12 y cacho de la noche. Y dije, y todo por no dormirme temprano. Si se hubiera estado dormida, ni me entero. ¿Verdad? Mi comadre de galloso me pone y pues la leo en la mañana. No, pero por estar despierta y sin hacer nada. Ay, Maxime. Ay, no, qué pena. Ahora, te ha tocado todo tipo de generaciones y de noticias y de chismes y de trascendidos. ¿Cuáles son los que más te han impactado a ti? A mí las muertes. Eso es lo que más me impacta. Mira, el día que se murió María Félix, no sabes qué cosa tan horrible. En la mañana le hablé a José Luis para felicitarla y me dice, ay, qué cree, todavía está dormida la señora. Ay, entonces dile, ay, si yo dormí. Nada más dile que le mando muchos besos, que muchas felicidades. José Luis es el heredero de la Félix, que vivía con ella. Sí, vivía con ella. Su asistente y todo. Y entonces resulta de que al ratito que está muerta, ¿cómo que muerta? El día de su cumpleaños. Sí. Murió el 8 de abril. El 8 de abril. Que es su cumpleaños y su muerte. Es su muerte. No me cayó fatal. Bueno, cuando se murió don Ernesto Alonso. Sí. No, 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 no. Cuando se murió Quique Álvarez Félix, que también era mi supercuate. No sabes qué pena. Esas cosas son las que realmente me da. O sea, doña Felia Guilmén, Margita López. Todas esas muertes son horribles. Tener que dar la noticia. Fíjate, estábamos de boca en boca cuando di la noticia que se murió el tigre. Ay, que eso sí estuvo muy feo. Horrible. Sí, porque don Emilio, bueno, que nadie se la esperaba. Nadie se la esperaba. Ya sabían que estaba enfermo. Sí, pero no, no que se había, no que pasó todo lo que pasó. Eso sí fue impactante. Horrible. A ver, sácame de una duda, Maxime. Ves que la serie de Silvia Pinal dice que ella anduvo con Arturo de Córdoba. Hay otras personas que dicen que Arturo de Córdoba, que estaba casado con Margita López. Antes estuvo casada con otra señora y luego con Marga López. Con Marga López. Es más, con Marga ni se casó. Ah, vivieron así en... Vivieron, vivieron juntos. ¿A Maciato? Sí. Sí, pero que Arturo de Córdoba era gay y que andaba con Ramón Gay. Con Ramón Gay. ¿Es correcto todo eso? Porque fíjate que dicen, yo no estuve en ese velorio, pero que en el... Oye, porque te voy a decir, digo, sí soy muy grande, pero no tanto. Casi, casi cuando nació María Conés, amor. Te amo, te amo, te amo. No, es que de veras, ¿eh? Dicen, oye, ¿y cuando nació María Conés? Ay, no sé. Ay, no sé. Ay, cuando nació Pancho Villa tampoco. No, no, tampoco. Oye, sí, digo, ya está bien que sí, somos grandes, pero no tanto. Y entonces, imagínate que en el velorio de Ramón Gay, ¿te acuerdas que lo mató? Lo mató el marido de Evangelina Elizondo. Sí, porque pensó que andaba con él. Más bien lo confundió y lo mató. Evangelina dicen que andaba con un señor... Ah, o sea, sí le ponía el cuerno. Sí, eso dicen las malas lenguas. Bueno, en paz descanse, Evangelina. Pero el caso es que andaba con este señor Bucarini, ¿no? Creo que así se llamaba. Y andaba con alguien más. Entonces, estaban haciendo teatro y Ramón le dio un ride a su casa y este señor pensó que era con el que andaba y lo mató. Entonces, en el velorio dicen que Arturo de Córdoba se agarraba al féretro y lloraba desesperadamente. Y después todo mundo dijo que era gay y que andaba con Ramón Gay, pero pues ahora sí que eso no se sabía antes. Oye, como Rock Hudson, que era gay, pues no se supo hasta que él lo declaró que tenía sida. Pero entonces... Es que antes esas cosas no se sabían. Él, no, pues no. Yo creo que él era bisexual. Ahora que sabemos que hay bisexuales, ¿no? Pues yo creo que era bisexual. Pues sí, porque antes que... Pero entonces Doña Chivis anduvo con Arturo de Córdoba cuando estaba a casa, porque salió en la bioserie. Sí. Buenísima, por cierto. Doña Chivis y la Feli, que andaba con Arturo de Córdoba. Sí, claro. Pero él estuvo casado hace mucho con una señora y luego se divorció y era divorciado. Y luego Marita... Y luego ya cuando él estaba enfermo, ya estaba enfermo, que estaban haciendo una obra de teatro, algo de lobos. No me acuerdo qué de lobos. Este, él ya tenía... Ya le había dado un derrame cerebral y tenía un brazo como malo. Paralizado. Paralizado. Y ahí fue cuando empezó a vivir con Marga López. ¿Pero Margui te habrá sabido? Pues no creo. Yo creo que no. En ese entonces eran muy inocentes. Yo creo que no... Por no decir... Bueno, o sea, ahora se casan con gays. ¿Y tú crees que no saben? Sí, no, bueno, sí. Ay, ¿verdad? Pues no, creo que no saben tampoco. Imagínate, en ese entonces iban a saber que era gay. Pues no. No sabía. Oye, ¿y tú qué opinas de la postura de don Enrique Guzmán con respecto a la bioserie de doña Silvia? Pues que fue al hospital y le... Sí. No, dice que no le pidió perdón, que nada más fue a saludarla y a saber cómo estaba de salud. Pero le dio beso hasta en la boca. ¿Cómo? Claro. Entonces, yo creo que a él... ¿De lengua o nomás así? No, yo creo que de lengua no. Yo creo que nada más así de... De poquito. Oye. Ay, preciosa. Ven acá, fresita. Bueno, fíjate que yo creo que él, cuando se vio en la serie... Fue muy violento, ¿eh? Y en la serie se ve... Y eso que dice Carla, que no puso todo como realmente había sido. No me digas. Y que Silvia le contó cosas peores. Sí. Y que ella, siendo cosas tan fuertes, dice que no las quiso poner. Y mira que si puso dos o tres piquetitos, pero leves, ¿eh? Bueno, me contó... Y aún así fueron fuertes. Carla me contó una cosa tan fuerte, tan fuerte de Silvia. Mira, se las voy a contar. Que Enrique a lo mejor se va a enojar y lo que quieras, pero esto me lo contó Carla. Que a ella se lo contó Silvia. Y alguien más se lo reconfirmó. Se lo reconfirmó. Que en una de las veces Enrique le mordió un pezón. ¡No! Entonces ella fue a hacer una grabación o algo y estaba vendada. Y venía con la mano así. Y de repente vieron que estaba sangrando. Y le dijo que qué le pasó. Y dijo, ay, es que mira, estoy muy adolorida, no sé qué. Fíjate nomás. Y dice, eso no lo puse porque era demasiado fuerte. Era demasiado. Y entonces Carla dice que muchas cosas que Silvia le contó, más fuertes de las que puso en la serie, no las puso. Porque eran demasiado fuertes, como esto del pezón. Entonces, imagínate que yo creo que él cuando se vio, a lo mejor en esa época él no pensó que había sido tan violento. Porque él estaba pasando una época donde era famoso, se metía más chico, se metía muchas cosas en el cuerpecito. Y entonces yo creo que no se dio cuenta de qué tan violento había sido hasta que vio la serie. Y entonces yo creo que fue y le pidió, no sé, si fue una disculpa o fue nada más a ver cómo estaba, no sé. Pero qué bueno, ¿no? Que él le dio su beso. Le dio varios besos. En la frente, en el cachetito y en la boca. ¿Nada más? Nada más. Ah, ok. No, pues Silvia saliendo de una pulmonía, imagínate. Oye, ¿y de la bioserie de José José? ¿La viste? Sí, fíjate que no me encantó. Sí, sí la vi. No me gustó. Pero te tocó algunos pasajes en la vida real de José José. Pues mira, lo del hermano, que bueno, yo creo que toda la familia ha abusado de él, ¿no? Y mira ahorita, por ejemplo, Sarita, la Sarita chica, pues lo tiene como quien dice secuestrado, ¿no? Según me contó José Joel. Sí, sí, también. No lo pueden ver. No lo pueden ver. Marisol también me contó que no han tenido comunicación con él. Yo creo que José siempre fue como poquito de carácter, ¿no? Pues como que yo creo que lo que quería era una familia, ¿no? Tener una familia que no tuvo. Pues sí, tuvo familia con Anel. Y mira, yo te voy a decir una cosa, que todo mundo pone a Anel como la villana, pero yo, por cosas que me ha contado Anel, pues José nunca estaba en la casa. Ella creó a sus hijos sola. Y sí, claro, cuando llegaba, dice Anel que le quitaba el dinero, porque si no iba y se lo tomaba con sus cuates. Y entonces para pagar la luz, el gas, la escuela de los niños, la comida ya no había, porque ya José se lo ha ido a gastar con los cuates en borracción. ¿Y cuál era la pastillita que le ponía Anel? Porque también me lo contó Anel. ¿Quién le ponía una pastillita? Una pastilla para que no tomara. No sé cómo se llama. La verdad ni qué es, pero se lo ponían en el té o en el café y entonces el alcohol le daba asco. Es como para los que fuman. ¿Cuál es por qué? No, pero hay unos que fuman mucho y que también hay algo que cuando fuman les da asco, ¿no? Creo que son cigarros especiales que te dan hasta los médicos para que te los pueda... Y que te dé asco el cigarro. Y hace lo mismo con el alcohol, me imagino. Este otro asunto de que si Juan Gabriel está vivo o muerto. Ay, bueno. ¿Tú crees que está vivo? Pues claro que no, Max. Martita Figueroa dice que sí. Pero digo, yo digo que no, porque ya hubiera salido a decir aquí estoy, ¿no? No sé. Juan, por ejemplo, es que donde hay dinero hay problemas. Sí, siempre, siempre. Mira, Lola Beltrán, ¿cuánto duró María Elena con Quintín peleando por la herencia de Lola? Al final ya todo lo que habían gastado en abogados y todo, creo que la herencia se fue a cero, porque fueron años, ¿cuánto? ¿20 años peleando? Fíjate. Ya se habían acabado las joyas, ya habían vendido un departamento para pagar abogados. Pues, ¿cómo? Y así todas, ¿eh? Juan Gabriel, Joan Sebastián, todos los que tienen mucho dinero, empezando por Lola Beltrán, ¿ve? Y ahora, este asunto de Joan, de José, de Juan Gabriel, que hablamos de que dejan testamentos y no se respetan y a ratos andan peleando, y bueno, por ejemplo, en el caso de los Cantoral, ellos no tienen problema de ningún tipo y mira que don Roberto los dejó bien. Bien forrados. Y Tatí, que la vi espléndida en la serie, no sé a ti, ¿qué te pareció? Ay, maravillosa, qué buena actriz es, qué bárbara. Porque fíjate que cuando a mí me dijeron que Tatí iba a ser a Silvia Pinal, dije, pero no se parece nada. Fernanda Castillo se parece nada. Fernanda Castillo se parece mucho. O la otra niña, Adriana Nieto, creo que se llama, también se parece mucho. A la espinal que ella hizo una parte, creo que era Silvia Pascual. Era la Pascual de Grandes, sí. Entonces, yo dije, no, pero había momentos en que era Silvia Pinal. Qué bárbara, qué buena actriz es, y Tatí. Buenísima actriz. Cómo se metió en el personaje. Además, increíble, pero mira, y Tatí está así de flaquita. Sí. Le quedaron los vestidos de Silvia que me contó Carla que en el dobladillo le subieron. Le quedaron pintados. Cómo era de flaquita Silvia Pinal. Pero Silvia se veía caderona. No, no, le quedaron exactos. Dice, no le tuvimos que ni siquiera subir el dobladillo, de lo bien que le quedaron. Fíjate. ¿Y tú cómo viste a doña Silvia ahora que la fuiste a ver? Muy bien. Fíjate que está muy bien. Ella siempre es muy animosa, ¿no? Siempre, ese día no te digo que, oye, tenía dos días en el hospital, y ella se quería bajar a comer a la cafetería, que porque la comida de ella no le gustaba. Ay, mi pieta. Mi chula. Le digo, no puedes ir, Chivis, porque se te ven las pompas. Traes la bata abierta. Pues ves que te ponen una batita todo abierta. Le digo, no puedes bajar, porque se te van a ver las pompas. Ay, sí, ¿verdad? Con esta bata, pues que me traiga mi pijama. Y Efi, que es su brazo derecho, que es un sol, le dice, no, ya me la llevé a lavar. Pero sí, no, ella ya se quería, ya, se quería salir, ya se sentía bien, ya, ya me voy. ¿Ya qué hago aquí? Ay, pues sí. Max, ¿se puede tener amigas en este medio? Es difícil, pero yo creo que sí, algunas sí. Mira, yo fui amiga de doña Marga López mucho tiempo, de doña Beatriz Aguirre, que acabo de ir a verla para sus 94 años. Beatriz Aguirre. Qué tal de linda. Ay, fui a sus 94 años, a Los Ángeles, porque su hija Paola le hizo una súper fiesta sorpresa padrísima. Y este, y luego, pues, de Ofelia Guilmaine. Yo creo que antes como que sí se podía, ¿no? Ahora, ahora como que ya no tienes tanta relación con los artistas, ¿no? ¿Por qué crees que sea? ¿O tú sí tienes, amigos? Pocos. Pocos, ¿no? Sí, pocos. Sí, pocos. Pero bueno, aunque no sean tus amigos, de todas maneras, si hay algo fuerte que es, sí, mejor no lo dices, ¿no? Claro. Por ejemplo, en sus tiempos se decía que Lucía Méndez y Verónica Castro tenían problemas. Y en sus tiempos se decía que Pati Chapoy y tú tenían problemas. Ay, no, para nada. Mira, te voy a... Es mejor que oírlo de ti. Mira, te voy a decir, te voy a decir qué pasó. Bueno, cuando ella hizo el mundo del espectáculo en Televisa, a mí me habla Humberto Navarro y me dice que quiere hacer un programa de espectáculos. Y yo, pues, estaba en espectáculos, en noticieros. Y le dije, pues, sí. Y había un productor que se llamaba Roberto Caballero, no sé si... Sí, claro. ¿Lo conoces? Sí, sí. Bueno, Roberto Caballero me hizo el piloto e inclusive la entrada, que era un mundo que daba vueltas así, y se llamaba el mundo del espectáculo. Entonces, vamos y se lo dejamos a Navarro. Y me dice, ah, sí, está bien, que no sé qué, lo voy a ver. Ok. Y luego me entero que se lo dio a Pati Chapoy. Cosa que a mí tampoco... Pues, dije, bueno, si no era para mí, no era para mí. Aunque yo hice el trabajo. Y ya, y lo hizo Pati Chapoy. Y luego de ahí, alguien inventó que habíamos tenido problemas, pero no... A mí no me gusta tener problemas. Y menos, mira, te voy a contar una cosa. Yo sé que no te llevas bien con Laura Estrada. No, no. No, bueno. Estuve en mi programa... De las pocas. De las pocas, por eso. Pero estuve en mi programa. Y iba a hacer un programa que se llamaba Caiga Quien Caiga. Ah, sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Laura? Mientras estés en Caiga Quien Caiga, no te quiero aquí en el programa. Porque no quiero los chismes. Ella de por sí es bipolar y media chismosa. Entonces ya me da la razón. No, yo sabía que era media chismosa. Que va y lleva y trae y no sé qué, bueno. Entonces, pero así es. Y bueno, dije, bueno, está bien. Así es ella. Pues ya sabemos a qué vamos, ¿no? Claro. A qué le tiras. Entonces, yo le dije, mira, mientras estés en Caiga Quien Caiga, no te quiero en el programa porque yo no quiero ningún roce con Pati Chapoy. De ninguna manera. Sí, claro. Se puso como diablo. Y si no ha habido, ¿para qué lo provoca? Pues sí, le dije, se puso enojadísima porque dice que, y Anita, si está en los programas. Sí, pero ninguno de ellos está trabajando con Pati Chapoy. Cuando se acabe, caiga quien caiga, que no va a durar, porque si está en un canal que nadie ve, si cuando estuvo en el 13 no funcionó, pues en un canal que nadie ve menos va a funcionar. Cuando se acabe el programa regresas. Eso se llama respeto a las demás personas y al trabajo de los demás. Entonces, le dije, cuando termine el programa, entonces te regresas y no pasa nada. No, pues se fue furiosa, fue diciendo un montón de cosas y total. Entonces, por eso precisamente no quiero ningún roce con Pati Chapoy. A mí ella me cae bien, la respeto, creo que es una periodista bien en todo el sentido de la palabra. No te digo que es mi íntima amiga para nada, pero nos conocemos hace muchos años, muchísimos años, desde que ella trabajaba con Raúl Velasco. No, desde antes, desde que vivió con Cristina Saralegui. O sea, vivía en casa de Cristina Saralegui. Desde entonces la conozco, hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues ella siguió su camino y yo el mío y ya. Y no pasa nada. Ni tenemos, yo por lo menos de mi parte, no tengo más que respeto para Pati Chapoy y le reconozco que es una gran periodista. No, pues si nos encontramos en la presentación del libro de Pinar. Y nos saludamos siempre, muy amables. Y se saludaron bien, muy bien. Y de besitos, no tenemos problema. Pero bueno, ya sabes que dicen que sí yo, que sí Pati, que sí. Para nada. Cada quien. Y que había sido una copia de Ventaneando de tu programa. Pues sí, eso sí. Y te voy a decir, cuando Carmen Armendariz lo quiso hacer en televisión, y Carmen lo ha dicho en todos los tonos, ¿eh? Que el programa de Ventaneando lo sacó de mi programa. Eso sí es cierto. No fue invento de Pati. Carmen Armendariz fue su productora y Carmen Armendariz lo ha dicho siempre. Pati no, pero sí Carmen. Pero Carmen siempre lo ha dicho. Que el programa de Ventaneando lo saqué tal cual del programa de Maxi. Nada más que en televisión. Igualitito. Entonces, eso sí es cierto. Y Carmen lo ha dicho. Y Carmen era su productora. Pero además, yo creo que la radio te da mayor libertad. Pero además te voy a decir que Carmen me dijo que si lo hacíamos en tele, en Televisión Azteca. Pero cuando ella lo propuso en Televisión Azteca, Pati, le dijo, no, yo lo hago yo. Entonces lo hizo ella. Oye, qué bueno, lo ha hecho muy bien. Y tiene muchos años también con el programa. Veinte, ¿no? Veintitrés, veintitrés. Veintidós o veintitrés, algo así. Yo tengo treinta con el programa. Entonces, bueno, y Carmen lo ha dicho. Carmen Armendariz. Entonces, bueno, está bien. Max, ¿y qué precio has tenido que pagar por ser Maxing Goods? Ay, yo creo que ninguno. ¿O sí? No sé. No, mira, la verdad de las cosas es que yo me la he pasado bomba. Y estoy súper agradecida con la vida y con Dios porque hago lo que más me gusta y aparte me paga. Entonces, alguien que puede vivir de lo que haces con gusto y que es tu pasión y que te encanta, eres un privilegiado, ¿no? Yo, por ejemplo, no me veo en un escritorio haciendo cuentas, por ejemplo. No me salen. Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Ay, sí, pues sí. Claro. ¿No? Entonces, pues hago lo que más me gusta en la vida. Nunca me he levantado con flojera para ir al programa. Jamás, jamás. Y me levanto bien temprano, pero me levanto feliz. Digo, ay, qué padre, ya voy al programa. ¿Qué haces? ¿Cómo estudia, Max? Pues, bastante aburridita. Mira, soy... Sobre todo ahorita que ya estás... Ya quieres llegar a tu casa y estarte ahí empollando, viendo la tele. Mira, por ejemplo, me levanto temprano a las siete, siete y media más tarde y me pongo a leer los periódicos, me arreglo, porque yo me maquillo y me peino yo. Y me llego ya al programa maquillada y peinada. Entonces, veo los periódicos, me baño, me maquillo, me peino, me desayuno y me voy. Y como a las diez de la mañana estoy en el programa, entro al aire a las once, a veces salgo despuesito del programa, a veces no, a veces a las tres, cuatro. O grabas o algo. O grabo para sábado y domingo. A veces grabo sábado, a veces no, pero grabo sábado y domingo. Y ya en la tarde si tengo algún evento, pues voy a todos los eventos, como a Jonjolí de todos los moles. A casi todos los eventos voy. Para que no le digan, no le cuenten, no le platiquen. Yo estuve ahí. Y del retiro ni hablamos, ¿verdad? No, pues ahorita no. Mientras tengas salud, ¿no? Y ganas de trabajar, pues voy a seguir. Si no es en tele, será en radio. Y si no, como ahorita, bien a gusto en tu programa, en tu canal de YouTube, ¿no? Tienes más libertado, ¿no? Sí. Que en tele puedes decir más cosas. Más rico, ¿no? Oye, ¿y tus comadritas? Mis comadritas, ahí tengo muchas. En Televisa tengo tantos años trabajando ahí, imagínate. Todas mis comades en Televisa, en Azteca también tengo, no tantas como en Televisa, porque nunca... Pero si te hará para decirte, ah, una comadrita me contó. Ay, sí. Me llevo bien con productores, con maquillistas, con gente del staff, que tengo muchas comadres en el staff, entonces, pues, siempre te pasan los chismes, ¿no? Y mira, que cuando un camarógrafo o alguien del staff de producción te cuente un chisme, es que es real. Es porque es cierto. Es porque es cierto. Cuando te dicen, uy, este está insoportable, está insufrible, se tarda horas en cambiarse. Y sí, sí, es cierto. Luego empiezas a preguntar y sí, todo el mundo te dice, uy, sí. Va y se cambia y se tarda dos horas en cambiar. Y el foro parado. Y sí hay muchas así. Bueno, a Araceli Aragula le pasó. Sí. Que hasta le empezaron a descontar las horas, ¿no? Porque llegaba tarde. Igual a Adela Noriega le pusieron a Adela no llega, porque no llegaba, llegaba tarde. ¿Cómo? Lo que cuesta tener un foro parado con todo el staff ahí, es carísimo. Sí, 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 Max. Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva, Maxine, del ambiente artístico ahora al que había hace 30 años? Ay, bueno, del cielo a la tierra. Antes de qué se podía hablar de nada. No podías ni siquiera criticar un vestido, no podías decir que su fulana andaba con un perengano, no podías decir si era gay, no era gay, no, no, no. Yo creo que se ha abierto mucho, ¿no? Y ahora ya puedes hablar con más libertad de todo. Por ejemplo, si se casaron dos hombres o que si, no sé, antes, ¿cómo se te iba a ocurrir alguna cosa así? No, bueno, no se podía hablar de nada. Y menos en Televisa, y como era la única que había, ¿no? Te multaban. Bueno, decir una mala palabra al aire, inmediatamente llegaba la multa de gobernación. Sí, es cierto. Y te la cobraban, además. O sea, no se te podía salir ni tonto. No, ¿y ahora? No, ¿verdad? Bueno. Yo, hay un programa que se llama Guerra de Chistes, que el otro día que lo oí, dije, no, 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 si el tigre viviera, se vuelve a morir. Se vuelve a morir. ¡Qué barbaridad! Porque, acuérdate que decía, no me ensucien la tele, porque está en medio de la sala y de la familia. No, ahora que todo lo que se dice. No, hombre, ya es un embarradero. Se vuelve a morir. Sí, qué barbaridad. No, bueno. Pero bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, Maxi, ¿no sabes? Marita. ¿Tú cuántos años tienes en Televisa Espectáculos? En Televisa Espectáculos, 19, pero en Televisa desde el 86. No me digas, fíjate. Ahora me vas a entrevistar tú a mí. Sí. Ah. Oye, porque, a ver, ¿en Televisa Espectáculos? 19. Pero antes, ¿en dónde estabas? En Noticieros. Ah, estabas en Noticieros. ¿Con Jacobo? Con Jacobo. Mira, tan lindo, ¿verdad? Pues, cómo no. No, pues es que... Maestro de muchos. Sí, y esto ha sido como un transitar cuando recordaste a don Emilio y pues ahora que recordamos a Jacobo. Y... Jacobo me hacía llorar todos los días. Y tu maestro, Sergio Gallo Calderón. ¿A ti te hacía llorar, Jacobo? A una vez nomás. Ay, a mí todos los días me rompían las notas. Niña, esta es pura paja, vuélvemela a hacer. Y yo, mmm, salía llorando. ¿Cómo? Vuelvemela a hacer. Híjole. Me hacía hacer las notas muchas veces. Pero se lo agradezco en el alma. Mejor maestro no pude haber tenido. De veras. Ay, Max. Sí. Oye, bueno, ¿y qué le dirías a todos tus seguidores, Max? Ay, que los adoro. Que este... Que bueno que aquí estoy, gracias a Dios y a ustedes. ¿Verdad? Sí. Porque sin ellos, ¿qué? No te ven. No, y no sabes qué gusto me da que hayas venido. Ay, muchas gracias. Y a ver si ya le vamos poniendo fecha a su tequilita. Ay, vamos poniéndole fecha. Vamos poniéndole fecha a su tequilita. Y pues algo que quieras agregar, Maxi. Ay, que te quiero mucho, Marita. Muchas gracias. Que te admiro. Y que además te conozco de muchos, muchos años. Muchas gracias. Y yo a ti también te quiero mucho, mi Mar. Gracias. La reina de la radio aquí en Casa de Mara. Muchas gracias, Mara. Aquí en Casa de Mara. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Está lindísima. Muchas gracias. Gracias a ti, mamacita linda. Y gracias a ustedes por habernos visto. Gracias. Amorita Digital. Gracias, Fresa, por tus ladridos. Gracias, mi Mir. Y nosotros seguimos aquí en Casa de Mara. Les mandamos muchos besos y hasta la próxima. Ay, 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 ay. Surah звучcher. Música 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 ¡Suscríbete!